En el kilómetro 14 más 500 de la autopista México-Toluca, una cruz de metal evoca la noche del 7 de noviembre de 2018. Un tráiler impactó a varios vehículos y provocó la muerte de 10 personas y dejó al menos 15 heridos. Hablo por las familias que están desprotegidas, nos han dejado completamente abandonadas a cuatro años. Entonces son gastos invaluables, tanto económicos como morales. Daphne, la hija de Violeta, volvía de una comida familiar cuando la pesada unidad envistió el vehículo donde viajaba. Tuvo varias lesiones y cuatro años después sigue con padecimientos. Tuvo múltiples lesiones, de las más relevantes, fractura de cráneo. Pues tuvo el brazo a punto de perderlo y muchas, muchas, muchas lesiones. O sea, está viva de mi lado. Ana G. conducía ese tráiler. Fue detenida y hace unos días la declararon culpable de homicidio culposo en agravio de seis personas. Bueno, al menos hubo un avance en el cual ya se le dictó que es culpable, pero de aquí vienen otros procesos muy largos. O sea, esto no se ha terminado. Entonces también aprovecho para ver si se puede agilizar dichos procesos porque son cuatro años. En los próximos días iniciará el proceso para determinar los años de condena para la mujer de 44 años e indemnizar a los familiares de las víctimas fatales y a los heridos. Para Violeta, declarar culpable a la mujer transportista no es suficiente. Desea un castigo ejemplar y sobre todo la reparación integral del daño, porque asegura que desde el accidente a la fecha no ha recibido apoyo de la empresa que operaba el tráiler. Ningún apoyo por parte de la empresa EASO, el dueño es Alberto Anches Tugui, perdón por la pronunciación, no ha dado la cara. Aprovecho esta ocasión para hacerle un atento llamado, que dé la cara y que se haga responsable. Por ahora, Dafne aún requiere tratamiento clínico. Su mamá espera que algún día supere las secuelas que dejó el accidente y pueda retomar su vida. Para ADN 40, Edgar Andrade en las imágenes. Oscar Hernández, Fuerza Informativa Azteca.